Diego, cierre de un nuevo remate en Deanfunes, hoy con una actividad especial, reproductores, una vez al año este espacio se congrega como para seguir trabajando en lo que es la calidad de la ganadería del noroeste cordobés, que como ustedes siempre dicen, empieza por los reproductores para después verse reflejado durante todo el año con la invernada, que es en definitiva el espacio en el cual trabajan. Bueno, ¿cuál es el balance? Y repasemos un poco los valores generales de lo que dejó el remate de este año. Bueno, gracias a todos por acompañarnos, a ustedes también, nos hace muy bien poder difundir el trabajo que se hace en el arco noroeste de la provincia de Córdoba, como siempre decimos. Hablando con objetivos a mediano y largo plazo, estamos muy satisfechos de este ejercicio que venimos haciendo en donde vendemos invernada seleccionada. Hay invernada hoy en pista, hubo invernada de 220 pesos el kilo vivo del ternero hasta los 290 pesos. ¿A qué responde esa variación, esa diferencia? A la calidad, a la inversión en genética, como bien decís vos, donde se expresa mayor cantidad de kilos y mejor calidad al destete y mejores índices también de preañas y de parísio. Todo eso lo destacamos porque muchas veces queda tapado por la coyuntura. Siempre que nos juntamos una vez al año, estamos atravesados por distintas situaciones coyunturales. Hoy el sector de producción ganadera del norte de Córdoba mostró que a pesar de la sequía extrema que estamos atravesando, a pesar de 7 días de fuego en toda la zona, lo que nos produce mucho dolor a todos los que participamos y estamos en este rubro, y a pesar de un montón de medidas en contra del gobierno nacional de turno, la producción se sigue expresando, los valores siguen reflejando ese esfuerzo y bueno, estamos muy contentos. Y además, en un escenario de un año y medio de pandemia, donde hoy nos hemos podido reencontrar con cierta normalidad después de mucho esfuerzo, así que a defender todo lo conseguido. Hablaba con un productor y cruzamos dos variables que dejan ver el país en el que estamos o en el contexto en el cual se trabaja. Desde el sector se esperan respuestas por parte del gobierno que muchas veces hay que mirarlas a una semana, dos semanas, para tratar de entender cómo planificar. Después una producción que cuando uno viene y compra un animal, mira a 3 o 4 años. Dos mundos absolutamente distintos, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Bueno, hoy tuvimos la presencia del gobierno de la provincia de Córdoba y uno ve que están atravesados muchas veces con buenas intenciones, con la misma problemática que tienen quizás los productores y la gente de buena fe y de trabajo. Hoy estuvo nuestra secretaria de ganadería provincial, en donde expuso con total franqueza que está identificada en los objetivos de los productores y las piedras con las que se topa, inclusive en áreas internas del gobierno de la provincia. Acá hay una feroz lucha entre la posición que tiene ambiente y la posición por ahí que tiene la producción ganadera. Así que, bueno, lo van a reflejar ustedes también en los discursos que han podido relevar. Y como bien decís vos, en el escenario, mirá lo que pasa a nivel nacional. Tenemos un presidente que nos pone al frente de la cartera del ministerio con plenas restricciones en la exportación, con una categoría que nada tiene que ver con el consumo de los argentinos. Nos vuelve a poner un personaje que es un ministro que fue el responsable de la destrucción de un montón del rodeo nacional hace ya más de una década. Entonces, uno la verdad es que se sorprende de ver la tesitura y el empeño que ponen las personas que estuvieron hoy, que siguen apostando y que se llevaron el 100%, más allá de los valores, se llevaron el 100% de los toros de cabaña que había en esta instalación, con valores de 240.000 pesos de promedio, con algunos topes de 350.000, con vientres de cabaña, con garantía de premios que estuvieron entre los 140.000 y los 185.000 pesos. Da mucha emoción, mucha alegría que se siga apostando y que haya gente que tenga la frialdad, la convicción de poder seguir produciendo y de entender cuáles son las verdaderas variables de fondo que subsisten a la coyuntura política, la coyuntura por ahí climática, agroecológica y bueno, y todas estas desgracias que hemos sufrido en los últimos dos años en esta zona. Pues, levanto de imagen, hay un montón de postes allá que están para la reposición del incendio grande que sufrió la provincia de Córdoba entre Villa Albertina y el Valle Punilla, que duró más de 20 días en 2020 y lamentablemente ahora en poquitos días hemos tenido casi el mismo saldo de hectáreas destruidas con muchos proyectos adentro, con los productores chicos de la provincia de Córdoba. Sí, 30.000 hectáreas afectadas que se suman a las tantas miles de otros años que dejan ver lo que significa muchas veces no solamente el impacto del fuego, sino también el impacto del desmanejo de los ambientes que podrían atenuar de alguna forma lo que es el fuego que todos los años se hace presente, ¿no? Sí, y es un tema muy polémico. A mí me gustaría dejar, uno está atravesado por las posiciones que ocupa. Un solo mensaje muy claro, hay mucha gente que por ahí imagina, imagina sin conocer, sin dar una vuelta por esta fábrica a cielo abierto que representa la producción ganadera, de que alguien puede tener un rédito de un campo bajo el siniestro de un incendio. Eso para nada es así, es una tragedia. Cuando se quema una fábrica en una barriada de alguna de las ciudades, de las capitales de nuestra Argentina, todo el mundo se conmociona. Esto es lo mismo, es la fábrica a cielo abierto. La verdad que genera mucha impotencia. Sí, indudablemente hay un dato para quien no conoce el sector que, bueno, tira por tierra la idea de que alguien que es dueño de un campo puede prenderlo fuego. Hoy un kilómetro de alambre vale 500.000 pesos. Deja ver que nadie va a ir en contra de su propio proyecto productivo, eso está clarísimo. Es así, es la casa de cada uno y, como decís vos, los campos hoy, la inversión para poder alambrar, para poder perimetrar y dividir un campo, es más o menos una vez y media el valor actual de esos campos en producción. Así que imagínate que ni siquiera desde el punto de vista del negocio es factible que esa idea sea cierta. Así que tratemos de desterrar sobre todo esa idea. Hay muchas polémicas para discutir, para debatir, hay muchos puntos para ponerse de acuerdo, muchas más coincidencias que los problemas que por ahí se debate y se pierde tiempo. Así que hay que mirar para adelante, escuchar a la gente que está produciendo, como dijo hoy la gente de la Secretaría de Ganadería, y yo creo que despacito se va a ir solucionando. Bueno, te llevo ahora los números. Si bien los repasaste en líneas generales, los ordenemos ahora por categoría como para tener una idea del movimiento, de lo que fue el negocio acá en Danfunes. Sí, nosotros hemos tenido representación de cinco razas en los toros de cabaña, un promedio de 240.000 pesos al bulto, con la totalidad del 100% vendido, con un máximo de 350.000, que correspondió a una verdinangus de una cabaña de acá, de la familia Contreras. Y en la hembra de cabaña, con garantía de preñez, entre 140 hasta 185.000 al bulto. La hembra de 185.000 pesos fue un ejemplar de Bradford, también de una cabaña de la zona, de la Loma, también de la familia Contreras, de otro de los Contreras que produce. Así que muy satisfactorios. Y la hembra de rodeo general, la que se comercializó, entre los 65.000 a 80.000 pesos al bulto. Diego, ¿cómo sigue la agenda? Próximo remate Cruz del Eje, ¿cuándo va a ser? Próximo remate cerramos el mes de octubre, jueves 28, en la cooperativa La Regional, en Cruz del Eje.